Bueno, es turno de nuestro Intendente Francisco Guchumilla, que invito a pasar adelante. Don Francisco Guchumilla es abogado de la Universidad de Chile. Fue diputado por el Distrito Nº 50 en la región de la Lucanía por tres períodos. Se ha desempeñado como Ministro Secretario General de la Presidencia y Alcalde de MUCO, además de ser profesor de Derecho en distintas universidades. Entonces, actualmente, todos lo saben, es Intendente de la región de la Lucanía. Señor Intendente, adelante. Muchas gracias, Marco. Quiero saludar a todas las autoridades presentes, al señor Presidente de Coral Lucanía y al señor Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, a los señores senadores, a los señores diputados, señores consejeros, concejales, autoridades del sector público y autoridades del sector privado. Mire, hay una pensadora, una filósofa política que dice que los seres humanos en nuestra organización social que nos hemos dado los seres humanos para vivir se dividen en tres categorías. Unos que se dedican a hacer cosas, otros que se dedican a producir los alimentos para todos nosotros, y otros que se dedican a administrar la convivencia social. Estos últimos son los políticos. El cargo mío es administrar la convivencia social aquí en la región de la Araucanía. Difícil tarea, pero esa es la política, administrar la convivencia entre todos los que vivimos en una determinada sociedad, sociedad que tiene distintas características, conformada por distintos sectores, distintos intereses, distintas visiones, distintas creencias, distintas motivaciones. cómo cuadramos esta convivencia es el arte de la política y la política no son las matemáticas. Entonces, esta es la tarea del intendente y de los demás componentes que administran la convivencia como es la política. Por otro lado, como el objetivo de esta reunión es todos con la Araucanía, o sea, todos sin excluir a nadie, por el destino de nuestra región. Entonces, la pregunta que yo me hago y de qué manera nosotros tenemos que resolver el tema de nuestra convivencia. Entonces, yo me he acordado en estos días de reflexión cuando digo ¿y qué voy a hacer este año en la ENELA, ahora como intendente? Entonces, me acuerdo de mis profesores de Derecho Procesal en la universidad donde nos decían que cuando hay una controversia jurídica que está sometida a los tribunales, los abogados tenemos que distinguir una cosa esencial y tenemos que responder a la siguiente pregunta. ¿cuáles son los puntos sustanciales pertinentes y controvertidos del tema? O sea, yo me preguntaría aquí con ustedes en la región de la Araucanía ¿cuáles son los puntos sustanciales pertinentes y controvertidos? En otras palabras, ¿cuál es el nudo de la cuestión? ¿qué es lo que hace que suframos en lo más profundo de nosotros respecto del destino de nuestra región? Yo diría que hay cuatro o cinco puntos que a mi juicio que a mi juicio lo cual significa que esto puede ser relativo porque puedo estar equivocado pero tengo que tener una decisión. A mi juicio hay cuatro o cinco puntos que son los puntos sustanciales pertinentes y controvertidos aquí en la región. El primero es constatar que nosotros aquí tenemos un problema de convivencia, tenemos una sociedad fracturada, nosotros tenemos en el seno de nuestra sociedad tenemos un conflicto. en segundo lugar nosotros tenemos un problema de pobreza dura un problema de ingreso y problema de condiciones de vida. En tercer lugar tenemos problemas estructurales en nuestra región. ¿Cuáles son esos problemas estructurales? A mi juicio tenemos un problema estructural con el agua riego un problema de territorios rezagados y un problema de contaminación. Yo creo que esos son problemas estructurales que nosotros tenemos acá en nuestra región de la Araucanía. Tenemos además en esta región un problema cultural. ¿A qué me refiero yo con un problema cultural? me refiero a los problemas que dicen en relación con la tolerancia con el libre debate de las ideas con algunos que no entienden de que la democracia es precisamente el sistema que nos permite hacer los cambios sin violencia y en forma gradual un problema de conocimiento de la realidad el conocimiento de nuestra historia el conocimiento de dónde nacen los conflictos de cuál es la causa profunda de nuestra controversia ese es un problema cultural aunque debo reconocer de que ese es un problema no sólo de la Araucanía sino también sino también del nivel central donde no logran comprendernos qué nos pasa acá la región de la Araucanía. Tenemos otro punto que yo creo definir nuestro destino como región nosotros somos una región canadera forestal agrícola de servicios y somos eso solamente o tenemos que buscar un destino diferente de acuerdo a nuestra rica naturaleza a nuestro mar a nuestra cordillera a nuestros lagos nuestros ríos a nuestra identidad étnica ¿tenemos que definir eso como región? Yo creo que sí y yo agregaría dos problemas adicionales yo diría que nosotros tenemos que resolver el problema del emprendimiento para nuestra pequeña y mediana empresa y nuestra capacitación en relación con eso nuestros instrumentos para fomentar eso y tener por lo tanto una economía plenamente desarrollada a ese nivel y por último por supuesto tenemos los mismos problemas nacionales que hay en otras partes porque tenemos aquí un problema con la educación donde tenemos una sociedad de castas desde colegios privilegiados pasando por los colegios intermedios los liceos hasta llegar a las escuelas perdidas por ahí en la zona rural donde esos niños están definitivamente perdidos en esta generación entonces yo creo que eso son los problemas centrales que nosotros estamos viviendo como la región de la Araucanía y yo quisiera detenerme porque sé que el tiempo no me va a alcanzar igual que el año pasado me quisiera referir en una cosa que yo me siento interpelado por la controversia regional y nacional que ha generado algunas de las decisiones políticas que yo he tomado en estos poco más de dos meses que llevo como intendente uno tiene que tener una visión y tomar una decisión para poder avanzar nosotros nosotros hemos tenido aquí como región y en el país distintos gobiernos aquí han pasado de todos los colores todos hemos estado al mando de la conducción de la nación y yo siempre he creído y sigo creyendo que el estado chileno ha tenido un diagnóstico equivocado respecto de la naturaleza de los problemas que tenemos en nuestra región de la Araucanía más allá de la buena voluntad y de las buenas intenciones de todos los gobiernos que yo no lo pongo en duda yo conozco la clase política chilena de todos los colores he tenido ese privilegio que Dios me ha dado de estar en muchas partes del estado y sé de la preparación y de las buenas intenciones de esa clase política que tenemos como país pero no ese es el punto yo creo que hay un error en el diagnóstico yo creo que este aquí no es un problema de pobreza ni un problema de orden público yo creo que nuestra región tiene un problema de naturaleza política y ese problema yo creo que como país tenemos que aceptarlo porque uno cuando se acepta como es es posible ponerle los remedios adecuados porque si se equivoca en el diagnóstico los remedios no van a ser los pertinentes yo creo que aquí hay un tema cuando el estado construyó la región de la Araucanía la construcción del estado se hizo aquí de una manera a mi juicio que hoy día después de 130 años uno puede decir que fue equivocada y yo creo que ahí surge el problema porque antes de la formación del estado habían aquí pueblos originarios donde el estado tuvo una determinada política hace más de 130 años que yo creo que es donde está la raíz del conflicto ahora muchas veces yo he escuchado y se me dice pero como tú te retrotraes a 130 años atrás pero es que la historia y los procesos sociales son así si nosotros sabemos que en el norte acabamos de celebrar el 21 de mayo y en el norte nosotros seguimos con los problemas que se arrastran por más de 130 años y la respuesta nuestra ¿cuál es? la respuesta nuestra es jurídica cuando todos sabemos que el problema es político y ahí terminamos en La Haya y perdimos más de 20 mil kilómetros cuadrados y hoy día tenemos otra demanda por Bolivia que no sabemos cómo va a terminar entonces los procesos son así entonces claro llegamos acá y contratamos eso porque los romanos decían hay de los vencidos hasta que los vencidos se ponen de pie nuevamente se paran y le dicen mire yo quiero que ahora usted me repare lo que me hizo yo demando a usted que me repare lo que me hizo porque yo tenía tanto y usted me quitó tanto yo le pido ahora que me lo devuelva y mi respuesta es pero señor si yo tengo todos mis títulos en forma y no y no entendemos que el problema no es jurídico sino que es político y entonces si no entendemos eso no vamos a poder entrar al fondo del tema y al fondo de la solución y entonces tenemos otro tema además aquí porque este tema lo sufrimos los que vivimos aquí en la región de la Araucanía y este tema nunca ha sido tema a nivel nacional digamos la verdad de las cosas aquí están diputados y senadores con los cuales fuimos colegas en muchos años en el parlamento y hemos sido dirigentes de partidos políticos y todos sabemos que esto nunca ha sido tema a nivel nacional ha sido un tema de la región de la Araucanía por eso cuando después de los lamentables hechos que pasaron hace poco tiempo atrás se reunió toda la sociedad de la Araucanía y se trabajó la ley de la Araucanía con gran entusiasmo con participación de todos yo tenía una intuición porque la política también es intuición y cuando mi amigo Diego Benavente me llama y me invita cuando yo era un simple ciudadano y me dice te invitamos para que vayamos a Santiago a entregar esta ley a la moneda yo tenía la intuición de que eso no iba a funcionar ¿y cuál fue la respuesta hasta el día de hoy? nada aunque yo debo reconocer que a lo mejor fuimos nosotros demasiado inocentes como región de la Araucanía porque ir a Santiago a pedir en régimen 10 mil millones de dólares yo lo veía muy difícil hoy día para hacer la reforma educacional que necesitamos 8 mil 200 millones de dólares en régimen imagínense tenemos un debate tremendo por la reforma tributaria entonces este problema no hemos logrado nosotros permearlo a nivel nacional y cuando a mí se me acusa muchas veces de que yo estoy sobre girado si lo que yo estoy consiguiendo es un problema un objetivo de naturaleza política lo que yo estoy tratando de colocar es el tema en la agenda nacional de correr el cerco de las posibilidades de dar una señal a Santiago diciendo mire este no es un tema de buen chumilla ni un tema de los que estamos acá este es un tema de resonancia nacional es un tema de país porque es un problema demasiado grave porque si yo conocía bien el problema antes de llegar a la intendencia ahora que estoy ahí que lo conozco profundamente profundamente y quiero repetirlo sé que estamos ante una situación delicada y grave y entonces yo quiero que este sea un problema de carácter nacional pero quiero decirle a todos ustedes que no estoy tan solo como piensan algunos porque hemos tenido el apoyo inteligente preparado del señor ministro del interior y por supuesto de la señora presidenta de la república porque están conscientes de que no podemos seguir con más de lo mismo y tenemos que enfrentar el fondo del problema ahora aquí tenemos un problema de violencia sí y la condenamos y la condeno yo soy una persona con credenciales democráticas no creo en la violencia pero el problema político no son las creencias sino el problema político es cómo la enfrento la violencia cuál es el mejor camino para enfrentar la violencia y entonces quiero decirle a ustedes que la política dos más dos no son cuatro que la política no son matemáticas ahora que viene luego el mundial yo creo que la política se asemeja un poco al fútbol mire en el fútbol tenemos once contra once tenemos un arco por aquí otro arco por allá tenemos un árbitro tenemos el público pero lo único que no sabemos es qué es lo que tenemos que hacer para enfrentar a Holanda a España y a Australia yo creo que ni San Paolo sabe cuál es la táctica que tiene que usar colocará un delantero por aquí más retrasado por allá un estóper un lateral por la izquierda por la derecha un centro volantero o un nueve falso ustedes han escuchado eso ¿no? no hay receta porque es un problema táctico es un problema estratégico lo único que sabe San Paolo es que para ganar tiene que meter más goles acá y evitar que le metan goles en su propio barco y la política es así aquí no hay una receta en que a mí me digan mira esta es la receta dos más dos son cuatro no es así este es un problema estratégico y táctico que tiene distintos componentes que naturalmente no son para ser tratados también en una audiencia pública como esta pero hemos tratado de hacer el arte de la política respecto de eso porque mi tarea no es la tarea de un pastor ni de la Cruz Roja ni de un predicador ni de un psicólogo cuando yo hago algo es una cosa esencialmente política y yo se lo he dicho a mis colaboradores y se lo repito a ustedes que para juzgar los actos que uno hace tienen que entender de que en 150% todo lo que yo hago es político mis acciones y por lo tanto van dirigidos a neutralizar aquello que yo estimo que pueda contribuir a la conflictividad ahora y en el futuro respecto de nuestra convivencia como la región y eso hecho en una en una agenda intensísima y es verdad cuando ayer yo decía mire todavía no sé lo que voy a decir en ella tengo que pensarlo esta noche por eso señor presidente no vine a la cena que usted me ha ido invitado porque estaba ordenando mis ideas porque eso precisamente quería hacer yo ordenar mis ideas para de alguna manera compartirla con ustedes entonces yo le pido a la sociedad de la vulcanía por favor que entiendan de que estamos frente a una tarea difícil pero es que yo estoy tratando de hacer algo diferente porque aquí hemos hecho todos los métodos tiene que aplicarse la ley pero que significa que apliquemos la ley tiene que regirse el estado de derecho por supuesto que tiene que regir el estado de derecho y lo hemos hecho pero porque a veces las cosas no resultan pero si yo me acuerdo cuando sucedió lo de Caragüe donde murieron siete personas y vino el ministro Rodrigo King Peter y se vino con todo con todas las querellas había y por haber y con tremenda disposición política ¿cuál es el resultado de todo eso? nada hoy día no hay ningún diputado y la investigación arroja cero y ahí tenemos los siete muertos ¿qué es lo que falló? ¿falló el gobierno? ¿falló el ministro del interior? ¿falló el intendente? no si yo tuviera una mirada pequeña diría sí mire fallaron aquí no es así ¿sabe lo que falló? falló porque nosotros nos logramos percibir que estamos aquí frente a un conflicto asimétrico donde las cosas no son como aparentemente uno piensa que son y entonces uno tiene que entender de que uno tiene que ir un poco a las causas profundas de lo que aquí hay y que por lo tanto yo puedo tirar diez querellas y a lo mejor el problema va a seguir persistiendo porque tenemos que hacer un ayornamiento del tema por eso yo les reitero que si ustedes me ven por la plaza de armas caminando y ven que el intendente va cojeando no se equivoque no estoy enfermo de la pierna algo quiero decir cuando voy cojeando lo que quiero decir entonces que todo es político y por lo tanto tenemos que procesarla pero yo les pido que la procesen de buena fe sabiendo que yo estoy ahí pudiendo estar hoy día en una playa retirado como estaba pero lo he hecho porque creo en los métodos democráticos creo en la región y creo que podemos contribuir a avanzar en este tema que nos va a acompañar por mucho tiempo pero lo que no podemos hacer es que dividirnos entre nosotros porque estamos todos con un mismo destino común podemos tener diferencias metodológicas de procedimiento de tácticas y de estrategias pero bueno esa es la política pues y estamos llanos a recibir críticas y observaciones pero para eso yo quiero que entendamos de qué materia estamos hablando y el tenor del problema que tenemos entre nuestras manos yo creo que para avanzar en eso Chile tiene que aceptar una realidad y aceptar de que aquí habían otros actores de que el Estado-Nación del siglo XIX de la Constitución del 33 para adelante que somos unos y solos y uniformes no corren hoy día en este mundo en Chile ese es un error y por lo tanto si seguimos creyendo que los mapuches o los pueblos originarios no existen le estamos haciendo caso a un académico que tiene todo el derecho de hacer academia pero los políticos tenemos que respetar a los académicos leer sus cosas pero no siempre tenemos que hacerle caso porque hay otros 99% de académicos que dicen lo contrario y entonces el académico es un elemento de juicio valioso para la toma de decisiones pero el político tiene que entender de cuál es lo que lo lleva a la búsqueda de la paz social y a los grandes objetivos nacionales y regionales y eso por lo tanto significa reconocer que nosotros tenemos pueblos anteriores al Estado si no hacemos eso vamos a estar siempre tropezando con la misma piedra y ese debate lo hemos tenido en el Parlamento durante 20 años y no hemos podido avanzar como es en esa dirección y otros pueblos desarrollados han resuelto este tema lo han resuelto Nueva Zelanda lo han resuelto Canadá Noruega Dinamarca Suecia etcétera entonces nosotros tenemos que aprender de esos países no sólo la economía social de mercado o el desarrollo de las actividades también tenemos que aprender de la política que ellos han tenido respecto de eso y por supuesto tenemos que resolver el tema de la pobreza dura que hay aquí tenemos un sector de una pobreza tremenda donde hay un caldo de cultivo hay una olla a presión y donde los jóvenes le dicen a sus mayores que no crean en los políticos ni crean en el Estado porque llevan décadas y décadas tratando de resolver un problema mínimo que es la pobreza dura de condiciones de vida y entonces tenemos que acelerar las políticas y acelerar el tranco como yo he señalado y resolver por supuesto el tema del agua hoy día hay miles de camiones repartiendo agua para que la gente pueda beber o pueda hacer consumo doméstico lavar sus cosas y yo en Santiago alguna vez les decía ustedes aceptarían que en Providencia en Bitacura anduvieran repartiendo camiones para que la gente tomara agua y hiciera la comida o lavara su ropa entonces como la gente no va a tener una raiva profunda y que se revele y que la olla siga subiendo la temperatura entonces yo digo que nosotros tenemos que termino disculpe quería decir otras cosas pero termino con esto mire yo no estoy aquí por gusto estoy aquí por una responsabilidad personal y política quiero lograr la paz social para la región contribuir modestamente con eso y si para conseguir la paz social tengo que recibir todas las críticas habidas y por haber me quemaré a lo bonzo en la plaza de Temuco porque creo que el bien de la paz social es lo que necesitamos y a ustedes los llamo a esto muchas gracias aplausos 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 Gracias.